Imaginaos por un momento una partida de Among Us con el escuadrón salchichón, el Kun Agüero, Robles y Tarifa, Ibai y Reven, y por supuesto, con el maldito loco de MyCrack. Estuvimos jugando un buen rato y en este vídeo vais a ver la mejor combinación de dos impostores que yo he vivido en Among Us. Éramos 10 jugadores, 2 impostores y nos tocó a MyCrack y a mí juntos en dos partidas. Claro, claro, los demás estaban tal que así. ¿Pero quién es? ¿Pero quién es el asesino de verdad? ¡Que es imposible! Claro, MyCrack y yo íbamos por la partida tal que... Amigos, lo único que les voy a pedir es que si les divierte este vídeo y queréis más Among Us en el canal, le deis un buen like y os suscribáis porque estamos cerca de llegar a los 15 millones y es una cifra que ilusiona muchísimo. Gracias de corazón y disfrutad de los dos. Putos locos, juntos como impostores en Among Us. Chicos, voy con el mejor jugador de Among Us, voy con MyCrack. Que sea lo que Dios buenamente quiera. Agustín me lo voy a tener que quitar de medio rápido, ¿eh? Porque simplemente por eso que acabo de hacer ya me va a acusar. Yo quiero estar cerca de MyCrack porque literalmente me da miedo el chavo. Vamos a sabotear el O2, chicos. Vamos a sabotear el O2. Y luego pasa lo que pasa. Si hay alguien por aquí abajo podríamos matarlo, sería... Sería bastante clave y fanático de lo sensual. La idea que van a perder por el oxígeno y me parto toda la p***. ¿Dos? ¿Uno? No te puedo creer. No puede ser. O sea, somos... Una pregunta, chicos. Estáis trolleando. No, no, no. Vale, vamos a ver la regla. ¡MyCrack! ¡Eres increíble! Solo ha hecho falta pulsar un botón. ¿Qué coño pasa? Me gustaría no ganar partidas así. Me gustaría que hubiera un poquito más, ¿vale? Que no se arregle el oxígeno con 10 personas es un poco raro. Es de lo más loco que he visto en este juego, ¿eh? Hemos ganado en Among Us con 10 personas sin matar a nadie. ¿Qué banda del moco? Apúntate que somos. Venga, vamos a ello, gente. Suerte. Mucha suerte. Siempre arreglando el oxígeno. Muy importante el oxígeno. Vamos, arreglando el oxígeno. Muy importante. Suerte a todos. Bueno, amigos, pues se viene la partida que no hemos podido hacer antes. ¿Qué probabilidad hay de que le toque a MyCrack y a... Y a... Y a mí también. En plan, en serio os lo digo. ¿Qué probabilidad hay? Si está solo aquí Robles, lo mato, ¿eh? Perfecto. Lo metemos aquí. Me voy a quedar aquí, chicos, porque no me van a ver en la trampilla. Y va a tener que venir alguien a arreglar el oxígeno y van a reportar el cuerpo. Si pierden otra vez por el oxígeno, viene Tarifa y ya está. En plan, ¿y cómo se ha morido otra vez? No, pero es verdad lo de que se piensa de que lo va a reponer el otro, ¿eh? He ido a arreglar el oxígeno en la sala de abajo. Y a la hora de ir a arreglar el oxígeno, pues bueno, ya no daba tiempo. Y estaba además el cuerpo de Robles ahí. Dos veces impostor. Tanto importante, Tarifa, tú eras el que iba delante de mí, ¿no? Sí, pero debajo de la otra. Vale, vale, vale. Y vamos a llegar a arreglar el oxígeno, que no daba tiempo. Y había, literalmente, Agus. Era Agus. Por favor, que me estáis acusando muy gravemente, tío. Realmente creo que eres tú, Tarifa. O sea, ¿cómo has llegado tú ahí de repente? ¡Madre mía, qué cagada que ha votado aquí! ¿Vais a votar, Agustín, en serio? Yo no soy, bro. Como una cuando se acusan entre ellos y tú te partias la pu**a. No diga cosas que me delatan, que es porque estoy silenciado, ¿vale? Los cables nunca son difíciles, Agustín. Nunca. Ibai, para una persona que es disléxica como yo, te aseguro que sí, tío. Mira, me vais a votar. ¿Tienes el cadáver? Sí, ya estamos. Venga, vota a Tarifa. Vale, muy bien jugado. Muy bien jugado. ¡Muy bien jugado para el asesino! Muy bien jugado para el asesino. Muy bien jugado. Ahí está mucho por el tiempo. Estoy gilipollas. ¿Quién era? He estado muteado todo el tiempo. Me ha encantado esto de que se vaya Agustín sin ser el traidor, en verdad. Estoy flipando. ¿Una double kill aquí o qué? ¿Una double kill aquí o qué? Double kill, double kill. Double kill. Double kill, double kill, double kill. Vámonos. Me voy a quedar aquí mirando las cámaras y voy a dejar que Mike actúe, ¿vale? Meteré ahora una excusa de p**a madre. No os rayáis. Reven y Kuni juntos. Ok. Mike acaba de matar a alguien, ¿eh? ¿Dónde estaba exactamente Mike? Vamos a sabotear otra vez el oxígeno. ¿What? Queridos compadres y amigos de la iglesia, ¿cómo estamos? Estaba por la parte de abajo, venía de la electricidad. El cuerpo que yo he reportado ha sido de revencito. Yo estaba yendo al oxígeno para repararlo, bueno, para que no nos pasara lo de p**o siempre. Y me he encontrado al cuerpo y digo, pues no lo reparo y reporto. Detallar que estaba totalmente cortado por la mitad y ha debido de ser con un arma muy afilada. Esto es importante. Grefg, yo tengo algo que pueda ayudar. Y es que yo estaba en electricidad y yo me he ido para la izquierda, mientras que a la derecha se han ido Kun y Ampeter y luego me cruza contigo. Lo que viene siendo que uno de los dos... Para entenderlo, me has acusado un poco, ¿no? Con esto que acabas de decir. No, 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 todo lo contrario, te estoy ayudando. Y me he cruzado contigo a la izquierda y tú al ir, pues, por la derecha, has visto luego el cadáver. O sea, aquí van por delante tuya. Sí, y yo he estado literalmente media partida mirando las cámaras de seguridad. Yo creo que es quien estaba por esta zona. Yo, Kun, Grefg y Tarifa. Pero ¿dónde estábamos? A ver, ¿dónde estábamos muertos, chabón? A la derecha de electricidad. Yo me lo he encontrado abajo del mapa Kun, en medio abajo. Y literalmente tenía el hueso sacado, no sé si eso se puede decir. Mira, yo con estos datos no me fío. Yo estaba con el Kun en medio y he subido hacia arriba. ¿Dónde estaba exactamente la zona de abajo? ¿Subiendo o por la derecha? A ver, nos hemos calentado bastante matando a Agustín. Yo esquipearía y esperaría. O sea, es que ahora mismo no tenemos datos. Esto es jugar al voleo. O sea, no sé. Oye, Reven ha muerto. Ha sido el que yo me he encontrado. Yo me fío de Tarifa. Yo no me fío ni de Tarifa, ni de Mycrack, ni de Grefg. Yo sé que iba y no es. No, yo voy a intentar ahora ir más juntos con vosotros porque me he ido a tomar por culo y luego me encuentro un cadáver. O sea, el problema es que cuando salta el oxígeno y todo, nos dividimos y nadie va, ¿sabe? Nadie fue eyectado en la nave del amor. Mycrack está totalmente loco. En plan, está loco. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir disimulando un poquito. Ojalá hacer una doble kill aquí, eh. Vicente sospechando de mí, ok. Es un chico listo. Es un chico listo. Voy a ganarme la confianza de Tarifa de esta forma. Queda muy poco, eh. Queda muy poco. Tengo que darle a esto. ¿Ha muerto Kun? Kun, ha muerto Kun, eh. Ah, claro. Porque, claro, le he dado el botón de emergencia y entonces sale que está muerto. Nadie sabe dónde está. No, no. Le he dado simplemente porque estaban las tareas completadas casi y digo, quiero ver quién ha muerto. No sé si esto es trampa. Si se puede hacer. No, 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 no. Lo puedes hacer. El botón lo puedes utilizar cuando quieras. Yo he terminado las tareas. Yo también. A mí me falta una. A mí me falta una. Te diría, Grefg, que me sorprende la iniciativa que tienes ahora. Solo eso. Me sorprende. A mí también. Pero nada más. Solo digo me sorprende. Porque de repente ahora reportas un cadáver. Das al botón para ver qué tal estamos. Eres mi madre. ¿Me vas a dar un con la caja también? No, eh... Buenos días. Me sorprende. Como dato, yo quiero pensar que solo falta un asesino porque solo han matado al Kun. Y en la otra solo han matado a... Vale, está matando muy poco. El asesino mata muy poco. El asesino mata... ¿Cuántas tareas os quedan? ¿Cuántas tareas os quedan? Yo nada, yo nada. Ya has dado completas. A mí una. A mí literalmente no me queda ninguna tarea, eh. Al principio tampoco, Grefg. Bueno, yo... Ey, ey, ey. Un poco de locura. He terminado mis tareas. He ido le dado al puto botón para ver cómo estaba la partida. No hay discusión. Esquipead y ganamos. Estoy bastante rayado. Vamos en grupo y ya está. Vamos, dos. Le vamos a hacer una puta doble kill que me van a comer la... A ver si viene Mycrack, eh. Tenemos que hacer la doble kill ya. En 15 segundos. En 15 segundos hay que hacer la doble kill para ganar, eh. En 15 segundos hay que hacer la doble kill, eh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Dale, Mycrack. ¡Vamos! ¡A más! ¡Vamos los mejores! ¡Vamos! ¡Está lo rico! ¡Está lo rico! ¡Esta persona está enferma y me encanta ser su compañero! ¡Está loco, loco, loco! ¡Ey, yo, punto! ¡F***! ¡El mejor jugador! Solo me fiaba de ti, eh. Te lo juro, solo de ti. Tarifa, la próxima partida no te tires triples como si fuese Michael Jordan. Oye, lo de tirar a usted al principio ha marcado antes y un después. En plan... ¡Dios mío! Sí, Tarifa, bro, ha pasado exacta... No, 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 exactamente lo que ha pasado antes con Ibai. A Ibai no lo habéis tirado y a mí me has tirado. Mike, ¿has visto la indicación que te he hecho como ahora si matan a dos, ganamos? Y yo estaba contando en el directo, eh. Yo te mando un WhatsApp, tío. Te mando un WhatsApp, tío. A ver, tío. En vez de tirar un triple con una pelota de basket a una cancha, has tirado un triple conmigo al espacio. Tío, lo que he dicho es porque siempre... Dos veces seguidas, ¿cuánto falta? Eh, Mike, no puedo contigo, bro. Mike, sos terrible. Literal, tengo un WhatsApp que pone, bro, doble kill ya. Tengo el WhatsApp, eh, totalmente. Me voy a echar a llorar. Quiero hacer una mención honorífica al Tito Reven que lleva dos horas jugando y no lo ha tocado ni una sola vez. Y también, pequeña mención a que dos partidas seguidas, Mike, que yo hemos sido los impostores, surrealistas de este juego. Mike, me tengo hostia hasta la polla, tío. Y cambiando de lobby todo. Piensa tarifa que me han matado como un traidor. Oye, Ibai, me has salvado bastante cuando en la votación habéis empezado todos a acusarme y todos has dicho, venga, skip, skip. Y digo, menos mal este cabrón. El momento que quedan dos asesinos es impactante.